Hola Lilo, ¿Cómo le va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá jugando con Natalia, caminando por la calle de Los Ángeles. Mirá, está la callecita guita y un sol de la concha de su madre. No sé ni para dónde me va, está la cámara. Hola, cámara. Hoy quiero aprovechar para hacerles una pequeña invitación. Los quiero invitar a un evento re loco, al evento del millón de suscriptores que venimos hablando hace un montón. Me voy a volver a Argentina nada más que para ese evento. El 27 de septiembre voy a estar ahí en Argentina con todos ustedes en Groove para que podamos estar compartiendo todo un día de sol y la concha de mi madre. Para que podamos estar compartiendo todo un día juntos, jugando un montón de cosas. Va a ser el show de Jugando con Natalia, donde vamos a poder aprovechar un montón de cosas divertidas. Vamos a poder grabar un montón de boludeces. Vamos a estar jugando, probando cosas. Hay un señor que viene caminando de atrás. Hola, señor. Hola. Él me saludó porque es una buena persona. Las buenas personas saludan. Vamos a estar haciendo un montón de cosas. Vamos a poder estar jugando todos juntos en el escenario. Vamos a jugar varios juegos. Va a haber novedades. Van a poder conseguir remeras de Jugando con Natalia. Le voy a contar un montón de cosas nuevas que se van a venir. Vamos a estar podiendo jugar juntos. Vamos a hacer un concurso de cosplay de Natalia. O sea, solamente el cosplay va a ser de Natalia. Los chabucitos van a venir disfrazados de Natalia. Y se pueden ganar varios premios. Van a hacer algunos sorteos también. Van a hacer varias cosas que podemos dar poniendo por ahí. Así que bueno, vas a poder estar todos juntos festejando y divirtiéndonos. En este caso lo vamos a hacer en Groove. Que es un lugar, es como si fuera un boliche. Porque nada. La otra vez lo hicimos en el Planetario. Fue un recontra Quilombo. El tema de que haya entrada es por un tema de que si no, como carajo lo banco. Negro, ¿qué te piensas? Que no, la del Parne. No, no funciona la del Parne. Entonces bueno, si quieren comprar las entradas, lo que pueden hacer, les dejo el enlace en la descripción del video. Así que lo están organizando ellos. Me están dando una mano gigante. Así que muchísimas gracias para ellos también. Les dejo el enlace de Facebook en la descripción para que puedan entrar. Asistiré y fijarse dónde comprar las entradas. Lo conveniente sería que consigan las entradas antes. Las pueden comprar anticipadas en Ticketek. Las pueden comprar en los puntos de venta que aparecen ahí también. Y bueno, para poder disfrutarlo. Estoy muy feliz de la vida. Y no quedarse afuera el día del evento. Porque la capacidad limitada iba a ser complicado. Tengan en cuenta de que es un show. No es un evento. Entonces van a poder ir a ver ahí los videos que vamos a estar presentando nuevos. Las novedades que les voy a estar contando. Van a poder conseguir las remeras de jugando con Natalia. Vamos a estar jugando varios juegos en el escenario. Vamos a jugar obviamente Mortal Kombat. Vamos a jugar otras cosas también. Voy a estar haciendo sorteos para regalarle cosas. Y también va a estar el concurso de cosplay de jugando con Natalia. Y un montón de pelotudeces más. Va a haber un DJ en vivo. Vamos a hacer unos quilombos bárbaros. O sea, vamos a tener el día para romper la pelota ahí. Así que bueno, les mando un beso grande. Les quiero un montón. Espero que vengan. Nos vemos allá. Y bueno, nada. Ya estoy buscando acá en la calle. ¿Dónde carajo tomamos un avión para volver para las casas? Porque no tengo plata. Entonces salto con un vasito pidiendo plata para que la gente me mande de vuelta. Porque no sé cómo volver. Les mando un beso grande. Los quiero un montón. Y nos vemos entonces el 27 de septiembre en Argentina. En GRUV. Chao, negro. Te quiero mucho. Hasta luego.